Y es que le han congelado cuentas a la organización de Jalisco principalmente, a la organización delincuencial de Sinaloa principalmente también, y a la organización delincuencial de Michoacán en segundo lugar, porque en otros sexenios vimos cómo se acababan con vidas humanas. Hoy lo que contamos en miles no son las vidas que se apierden, son las cuentas que se congelan. ¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este su programa México en Marcha, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita, y a que nos comenten cómo les ha ido en este año, que nos comenten también lo que piensan de este video, porque probablemente en el siguiente video estemos leyendo sus comentarios al aire. Arrancamos pues con la información, en el título te comentaba que por estas razones quieren acabar con la vida de Santiago Nieto, que por estas razones le quieren apagar los ojos. Son razones muy sencillas, lo que pasa es que desde el inicio Santiago Nieto ha congelado varias cuentas, Santiago Nieto y compañía, porque es un doctor que tiene un gran equipo de colaboradores, pues se ha echado básicamente a todas las organizaciones delincuenciales encima, y es que le han congelado cuentas a la organización de Jalisco principalmente, a la organización delincuencial de Sinaloa principalmente también, y a la organización delincuencial de Michoacán en segundo lugar. Pero hay más detrás de Santiago Nieto, hay más cosas que merece la pena, que el esfuerzo de Santiago Nieto se sepa por todos los mexicanos, que se sepa que no sólo se lucha contra la corrupción, que se sepa que no sólo se busca pacificar nuestro país, sino que se tiene la voluntad y que se tiene el conocimiento para en algún momento decir que México está en paz. Todavía falta mucho, pero vale la pena hacer una pausa y decir, arrancamos 2021 con 17 mil cuentas bloqueadas a 12 organizaciones delincuenciales. Arrancamos un 2021, que Santiago Nieto nos presenta un México en este 2021, con la organización delincuencial de Jalisco, por ejemplo, a la que se le ya congelaron 9 mil 53 cuentas, que arrancamos este 2021 con euros confiscados, con dólares confiscados. Para no hacerles el cuento largo, decirles que tan sólo la unidad de inteligencia financiera, solitos, sin Gers Manero, sin la fiscalía, sin los estados, sin nadie más, solitos con las entidades, han obligado a entidades bancarias a congelar un monto global de 1.483.484.139 pesos, tan sólo en moneda nacional. A esto le sumamos otro tanto en dólares, unos 208 millones en pesos, y otras cuentas en euros que ascienden casi a los 500 mil pesos. Otro descubrimiento que hizo Santiago Nieto es que no sólo se le están congelando las cuentas, sino que en determinado momento se ha dado a conocer, o la unidad de inteligencia financiera, ha rastreado cómo es que hacen las organizaciones delincuenciales para que el dinero que lograron con la delincuencia organizada se convierta en dinero que el gobierno no puede rastrear. Y este es un descubrimiento importante que hizo Santiago Nieto, porque se dio cuenta que utilizan el sistema financiero de nuestro país para mover recursos multimillonarios de procedencia ilícita. Por ejemplo, la organización delincuencial es el que más dinero se le ha bloqueado, a la de Jalisco. Esta organización delincuencial ha comenzado a comprar bitcoins, ha comenzado a comprar productos financieros, ha comenzado a invertir en acciones. Y le llama la atención a Santiago Nieto que sólo en Jalisco, no en la Ciudad de México, ni en Monterrey, ni en ningún lado, en Jalisco se lleva a cabo la mayor compra de bitcoins que en todo México. Es decir, la mitad de compras de criptomonedas se hace en Jalisco a nivel nacional. Imagínense nada más lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera para descubrir que el dinero de las organizaciones delincuenciales está entrando a nuestro país a forma o a manera de bitcoins. Ya les platicaba que casi de las 17 mil cuentas bloqueadas, 9 mil son de la organización delincuencial de Jalisco. Pero, ¿qué hay de la familia michoacana? Bueno, es la segunda organización más golpeada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Tan sólo a los michoacanos les han congelado más de 24 millones de pesos, en euros también unos 117 mil, y en las cuentas mexicanas, por un saldo total de, bueno, son 3 mil 575 cuentas y se les han congelado unos 385 millones de pesos. Tan sólo a los michoacanos. Y en tercer lugar, por supuesto, está la Organización Delincuencial de Sinaloa, a quien se les han congelado 2 mil 143 cuentas, en las cuales tienen más de 108 millones de pesos en moneda nacional y en dólares tienen más o menos unos 5 millones. Y aquí tenemos una relación del trabajo que se ha venido haciendo. Vale la pena señalar que en toda administración hay blancos y oscuros, pero hay que decirlo, que la administración de López Obrador, que la administración de Santiago Nieto, en materia de inteligencia financiera, ha tenido muchos más blancos que cualquier otra administración. Nunca se había mostrado la capacidad. Yo creo que ese es un trabajo importantísimo y válgame la expresión, me asombra, la verdad, me motiva mucho, porque en otros sexenios vimos cómo se acababan con vidas humanas. Hoy lo que contamos en miles no son las vidas que se apierden, son las cuentas que se congelan con inteligencia. Ahora ya no hay en las calles, bueno, en algunos estados, por supuesto, escuchamos que se dan enfrentamientos y es natural. Sin embargo, ahora la verdadera batalla está en las finanzas de nuestro país y está comandada por el doctor Santiago Nieto, quien ha declarado que les tiene miedo a los delincuentes, pero que él va a hacer su trabajo por lograr un México mejor. Y que con el miedo y todo va a tratar de salir adelante. Así es como ha quedado el mapa en México, el mapa de la delincuencia. Ya hay algunas organizaciones delincuenciales que se empiezan a unir, otras llevan años operando. Por supuesto, la organización que puedes ver en color blanco es la organización de Jalisco, que tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional, salvo en Guerrero. Está también la organización delincuencial del Pacífico, en color café, más o menos como de piel, que tiene gran presencia. Y resalta que, por ejemplo, a la organización delincuencial, que es la del Pacífico, la de Sinaloa, pues tiene ya un territorio menor al que tiene controlado la organización delincuencial de Jalisco. Este trabajo de mapeo también es realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, en las que, pues, enumeran a algunos organizaciones delincuenciales, como puede ser la organización del Golfo, que tiene presencia en 14, la de la última letra del abecedario en 13, la organización del Noreste en 5, los Guerreros Unidos en 4, la Familia en 3, los Beltrán en 3, los de Santa Rosa en 2, la Unión Tepito en 2 y la Fuerza Antiunión en 2. Pues así se divide nuestro país a nivel delincuencial. Por supuesto, nos gustaría que no hubiera ningún problema en nuestro país en materia de seguridad. Sin embargo, requerimos no sólo la buena voluntad y las acciones de las autoridades, sino también la buena voluntad de los mexicanos para tratar de salir adelante sin entrar en estos negocios. Pues, sin más, por el momento vamos a dar lectura a los últimos comentarios que nos han dejado. Este video se trató de la Marina cuando les empezaron a prender fuego a algunos de los vehículos de nosotros, de la Secretaría de Marina, dice Sergio Gutiérrez, si el gobierno no para estos excesos, pronto estaremos hablando de Marinos Sin Vida. Saludos, Sergio. Eduardo Olivares dice, las cosas irán empeorando, ya se acercan las elecciones y la línea es hacer quedar mal al gobierno actual. Concuerdo contigo, Eduardo, hay que ser muy inteligentes para saber discernir qué es verdad y qué viene, qué obedece a temas políticos. Hay que recordar que esto funciona como plumas que vuelan en el viento, avientas un puño y ya no puedes recuperarlas. Son chismes que manchan la reputación, pero que difícilmente se tendrá derecho de réplica. Esteban Arellanes, saludos, ya es tiempo de que el gobierno responda. a Pili Monroe, saludos a Mario Cota, a Sergio Gutiérrez otra vez, a Alana Perrona, a Efren Beltrán y a todos ustedes que nos comentaron. Llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!